Acaricia mi ensueño De la vida, si tus ojos negros me quieren mirar Y si es mío el amparo de tu risa leve Que es como cantar, ella quieta mi herida Todo, todo se olvida El día que me quieras La rosa que engalana Se vestirá de fiesta Con su mejor color Y al viento las campanas Dirán que ya eres mía Y locas las fontanas Se contarán su amor La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Hará nido en tu pelo Luciérnaga curiosa Que eres mi consuelo ¡Gracias! 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 La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Hará nido en tu pelo Luciérnaga curiosa V faceUSA Que verás Que eres mi Consuelo 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 Gracias por ver el video.